La edad es muy relativa, pero una vez que haya terminado el crecimiento óseo del paciente, estamos hablando de 18 o 21 años, ¿eso cómo lo determinamos? Una vez que diagnosticamos al paciente, se mandan a hacer varios estudios de imagen, en radiografías, en algunas veces tomografías, y ahí es cuando nos vamos a dar cuenta cuándo es el momento ideal de tomar un implante, idealmente una vez que es mayor de edad del paciente.